Ay, pueblo mío, oye mi son Va, pone el alma a consolación Me gusta llegar al pueblo donde por suerte nací Ver las calles y los campos que yo siempre conocí Y allí reviví la dicha de una infancia de pasión Y el embrujo inenarrable del primer sueño de amor Consolación del sur para ti, mi son Oye, mi son, mi son, oye, consolación Consolación del sur para ti Yo vengo desde La Habana, pollito, a llevarte, mi son Consolación del sur para ti, mi son Desde Herradura a la llagua se baila, mi son Consolación del sur para ti, mi son Oye, mi son, mi son, oye, consolación Consolación del sur para ti, mi son Que rico se baila, caballero, a enclinar este son Consolación del sur para ti, mi son ¡Saloso! Baila, 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 pollito, este son Consolación del sur para ti, mi son Cuando yo vaya a finar tú verás lo que es el son Consolación del sur para ti, mi son Consolación del sur para ti, mi son Consolación del sur para ti, mi son